Cerro Azul Cerro Azul está ubicado ni tan cerca ni tan lejos A 132 kilómetros al sur de Lima Es un destino turístico de naturaleza, cultura, deporte y aventura Y lo más importante, de historia Por ello nuestro evento se llamará Cerro Azul históricamente turístico Nuestra plaza mayor data de la segunda década del siglo XX Su glorieta, llamada Oscar Chocano Se caracteriza por tener una estructura de madera circular Con una pequeña torre, donde se puede apreciar un antiguo reloj La glorieta se construyó durante el periodo del primer alcalde Mauro Adolfo Mesones Es redonda, con base y pilares de cemento Su techo circular está coronado con una pequeña torre Donde se aprecia el antiguo reloj Obsequiado por la testamatería Barnechea en el año 1928 A la mano derecha encontramos el restaurante Magica Atiende de noche Su variedad culinaria es una diversidad de platos criollos Con un toquecito oriental a base de carne y pollo Magica normalmente ofrece toda la comida de criollas Pollo, carne, algunas comidas orientales Y lo que normalmente viene acá a comer son los peticiones del fred Al frente, la pizzería Café Panino Ofrece una diversidad de pizzas cuya masa es elaborada artesanalmente Con productos propios de cerros Ahorita estoy preparando una pizza con puro champiñones Como ven acá la mesa es artesanal Nosotros no trabajamos con pre-pizzas En medio del parque está el bar de Caliche Alex, el bartender, más conocido como Zapayo Los atenderá personalmente Arena Blanca es un establecimiento de hospedaje Se encuentra en pleno corazón del pueblo En la céntrica calle Comercio Ofrece piscina, karaoke, camas matrimonial, familiar Baño privado, ducha, agua caliente Cable, bar, televisión Zona wifi y vista al mar Cuatrimotos Ángel Paseos turísticos a Iguanco Y otras zonas rurales de Cerro Azul Garantizando adrenalina y full diversión El Museo Municipal en cooperación con el proyecto Capacñán Que se encuentra ubicado al frente al muelle Cuenta con tres ambientes especializados El primero, los caminos del Capacñán en el Perú Haciendo énfasis en los caminos de la costa Y la variedad marina El segundo, del pasado y el mar Dedicado a la sociedad huarco Y su desarrollo frente al océano Se concluye conociendo las concas del Valle Medio Y a los hombres del mar Donde se resalta la recolecta marina La pesca de orilla Y la pesca con lanchas y botas Lobito Hugo, restaurante playero Tiene una trayectoria de 45 años Ubicado a pocos metros del muelle Aporta calidad en el servicio turístico Su especialidad, pescados y mariscos Estoy mostrando un ceviche visto Que está a base de langostino, caracol, pescado fresco de la zona Conchas Y como dice usted, sobre todo Un plato muy rico, bien preparado Y bien acompañado con una muy buena calidad de servicio Lobito de Mar Restaurante ubicado en las inmediaciones del terminal pesquero Especialistas en pescados y mariscos Brinda buen servicio a sus clientes locales De la provincia Y al turista nacional y extranjero Hostal Cerro Azul Ubicado en Puerto Viejo, frente al museo Es el pionero desde 1980 Dando servicios de alojamiento y alimentación Para el turista nacional y extranjero Tiene habitaciones matrimoniales y departamentos familiares Agua caliente, cable y wifi Restaurante Don Sato Fue creado por Saturnino Francia en el año 1965 Los primeros clientes fueron los trabajadores de la agencia marítima Pero al cerrarse el puerto Comienzan las visitas de tablistas Creó la sopa atómica Elaborada con un muy muy Ahora es administrado por la señora Cucha Hija de Don Sato y por sus nietas Hostal restaurante Juanito En el año 2005 abre el servicio al público con una bodega En el 2008 amplía sus servicios con un restaurante Y ahora cuenta con hospedaje y bunga Asoca escuela de tabla dirigida a niñas, a niños, a jóvenes y adultos Vamos a hacer una técnica de dominio de la parada aquí en la arena Lo mismo que van a utilizar allá en el agua Pero esta vez lo vamos a hacer aquí en la arena para que agarren y se amolden a la parada Vengan a aprender y a divertirse Pollos al cilindro Angélica Elaborados a la leña Ha ganado premios en festivales gastronómicos organizados por Ahora Carpa Azul Carpa Azul Ubicada en la calle principal Que es la calle Comercio Es especialista en desayunos regionales Con tamales, chicharrones, salchichas Relleno, todo lo necesario para un desayuno regional Cerro Azuleño. Naturguasi es un fondo recreativo natural con alojamiento, ideal para eventos y un intenso contacto con la naturaleza y la familia, ubicado en el corazón de la Sierra Cerro Azuleña en la carretera Iguanco-Roldán. Aquí en Naturguasi, que es un lugar en donde estamos haciendo el contacto tierra. Complejo Arqueológico del Huarco El Ministerio de Cultura, a través del proyecto Japajñán, sede nacional, tiene como objetivo principal dar a conocer a los visitantes y pobladores de Cerro Azule, el camino Inca y su importancia en la integración de diversas poblaciones desde el pasado hasta la actualidad. Los huarcos fueron una élite de pescadores que administraba la producción del pescado seco en el valle. A la llegada de los incas, ellos mandaron a construir una fortaleza de piedra tan parecida a las construcciones del Cusco. Las investigaciones realizadas por el proyecto Capacñán hasta el momento nos han permitido entender la naturaleza de las ocupaciones en el sitio, tanto cronológicamente como funcionalmente. Cerro Azul, en la actualidad, es una pequeña caleta de pescadores artesanales y cordeleros, tradición que perdura hasta nuestros tiempos. Faro Experimental El faro se construyó en el año 1974. Su importancia radica en que es el primer faro solar en toda América del Sur. Funciona con energía solar mediante paneles. El muelle, construido en el año 1924, entró en operaciones un 28 de diciembre del año 1925. Tiene una extensión de 400 metros de largo por 6 a 9 metros de ancho e indudablemente es uno de los encantos de esta tierra. Monumento a los japoneses. Fue construido durante el periodo del señor José Páin Silvich en el año 2002 e inaugurado el 3 de abril del año 2003 al cumplirse 100 años de la llegada de los primeros japoneses que desembarcaron en el distrito en la nave Sakura Amaru. El fraile, ubicado en la parte sur del distrito de Cerro Azul en la playa conocida como Puerto Viejo muy concurrida por los veraneantes y en especial por los surfistas por sus magníficas olas para practicar este deporte es uno de los atractivos turísticos más importantes del distrito que encierra una misteriosa leyenda sobre su nombre que con gusto se la contaremos cuando esté por nuestras tierras. Mirador Ecológico Cerro Camacho ubicado sobre el cerro del mismo nombre allí se encuentra la Santísima Cruz que derrama sus bendiciones a moradores y visitantes de la zona. Desde la cima podrán divisar gran parte de los bellos paisajes del distrito. Malecón José Olaya fue construido durante el perigo del alcalde Ernesto Capafaba en diciembre del año 1990 con la finalidad de embellecer el distrito y dar mayor comodidad a los turistas. Vengan entonces a disfrutar de los atractivos de Cerro Azul los 365 días del año. Aquí los esperamos. Let's go surfing now Everybody's learning now Come on a safari with me Come on a safari with me Early in the morning We'll be starting out Some honeys will be coming along We're loading up our woody With our boards inside And heading out singing our song Come on baby We're waiting to see this I'm gonna take you Surfing this morning Come on Surf baby We're waiting to see this I'm gonna take you Surfing with me Let's go surfing now Everybody's learning how Come on a safari with me Come on a safari with me Huntington and Malibu They're shooting a beer And Rincon And Rincon We're walking the low We're going on safari To the island There's a year So if you're coming Get ready to go Come on Surf baby We're waiting to see this I'm gonna take you Surfing with me Come on Surf baby We're waiting to see this Come on I'm gonna take you Surfing with me Let's go surfing now Everybody's learning how Come on a safari with me They're angling in Laguna And Cerro Oso They're kicking out In Doheny too I tell you Surfing's been a while Getting bigger everyday From Hawaii to the shores of Peru Come on baby We're waiting to fall If I'm gonna take you